Es la afición del caballo Con sus penas y alegría Esto va por los jinetes que en la pista emocionan Hasta los que no entienden Transmitiendo sentimientos con la doma y a la gente Y es que su origen no importa ni la capa que tenga Mientras sea de caza y nobleza y me haga llorar en su lomo Cuando le abrigo las piernas Esta es la goma bajera De los caballos leales Orgullo de nuestra tierra A ver que en paz se la pisa la alma pura y verdadera Cuando sentado en la grada Tiene los vellos de punta Esa sensación tan bella Cuando suena la campana Entre el caballo y cuadro sequea Y entre parma y ovaciones Los mosqueros en la oreja Que queden los cambios de tranco La vuelta sobre las patas Los corbejones rozando Arreja, tiembla y para Siente el compás en sus manos Esta es la goma bajera De los caballos leales Orgullo de nuestra tierra A ver que en paz se la pisa la alma pura y verdadera Aunque corran nuevos tiempos Siguen vivas sus raíces Hay niños que de pequeños Sueñan ya con la vaquera Y juegan a ser como ellos Se ponen el traje corto Las polainas y el sombrero Y son niños con estrella Los que a una mano compiten Con sus haquillas camperas Con la escuela de los grandes Que nunca pierden la esencia Esta es la goma bajera De los caballos leales Orgullo de nuestra tierra A ver que en paz se la pisa la alma pura y verdadera Merecedores de ser Emblemas de la vaquera Hay jinetes de bandera Como Joaquín Olivera Como Joaquín Olivera José Tirado José Tirado Luis Ramos Cruz Marquín Olivera Cruz Marquín Corrales Crespo Y mi amigo Rafael Esta es la goma bajera De los caballos leales De los caballos leales Orgullo de nuestra tierra A ver que en paz se la pisa la alma pura y verdadera ¿Por qué en paz se la pisa la madre? ¿Por qué en paz se murió?